Bienvenidos una vez más al canal de solreza.com. Este mes que estoy hablando de espacio y sonido, me gustaría recomendarles 5 plugins de espacialización de audio BST gratuitos. Voy a dejar los links todos aquí abajo para que ustedes puedan descargarlos. Si no tienes idea de lo que estoy hablando cuando hablo de plugins BST, no te preocupes. Les dejo aquí abajo unos videos explicativos acerca de los distintos formatos de plugins de audio que existen para tu estación de trabajo de audio digital. Antes de comenzar con las recomendaciones, me gustaría hacer una pequeña aclaración. Cuando estamos hablando de plugins de audio, estamos hablando de plugins que crean la ilusión de que el audio se mueve en un espacio determinado. Existen 3 formas espaciales que son las principales formas de espacialización de audio. La primera de ellas es espacialización en 2 canales, es decir, lo que conocemos por estéreo. Después está la espacialización multicanal o soundroom. Y la tercera forma de espacialización es la grabación binaural. Cada sistema de espacialización de audio tiene su emulador en plugins. Por ejemplo, para los sistemas de dos canales, los sistemas estéreo, se utilizan los plugins de panoramización o de panorama. Para los sistemas multicanales se utilizan plugins multicanal que lo que hacen es trabajar diferenciando los distintos canales de audio. 5.1, 7.0, depende del plugin, cambiará la cantidad de canales que se utilizarán. Finalmente, en el sistema de grabación binaural tenemos los plugins 3D o de grabación binaural. Estos plugins simulan la sensación de una grabación binaural, pero no convierten nuestro audio en una grabación binaural. Para tener una grabación binaural deberíamos realizar la grabación con una cabeza dummy o con los dos micrófonos a los lados de los oídos. Hay que tener en cuenta que el resultado de este plugin, de los plugins binaurales, solamente se puede apreciar utilizando auriculares. La primera recomendación es el plugin 3D binaural espacializer del músico ingeniero Dan Kingler. Es un plugin muy sencillo de utilizar, tiene un solo control de espacialización de audio. Es parecido a un plugin de panoramización, pero nos da la posibilidad de espacializar el audio en 360 grados. La segunda recomendación es el plugin H3D binaural espacializer de la empresa LongCut. Este plugin tiene 6 controles. Tiene control H, I y Z, que son las coordenadas para espacializar el audio. Tiene el control de presencia, tiene el control de tamaño del espacio y tiene el control de humedad o dry wet. La tercera recomendación es el plugin Panashmen Free Edition versión 1. Como lo dice su nombre, es una versión libre. Existe una versión paga de 29 dólares de este plugin. Este plugin tiene controles mucho más dinámicos que los otros dos que mencioné anteriormente. Podemos, por un lado, espacializar el audio. Por el otro lado, controlar la distancia del centro del espacio. Y finalmente, un control de humedad o dry wet. En su versión paga se generan otros dos controles. El primero de ellos es el mono estéreo, que genera reflexiones mono estéreo que agrandan nuestro audio. El último control que nos proporciona este plugin en su versión paga es el oscilador de frecuencias bajas, LFO. La cuarta recomendación es un plugin realizado por el ingeniero en audio, Geroen Bredbat. Este ingeniero de audio ha hecho varios plugins BST de audio libres que se encuentran en internet. Y finalmente, se quedó trabajando para la empresa Dolby. Este plugin se llama Omnison y es un plugin muy sencillo de utilizar, pero que da muy buenos resultados. Mi última recomendación es el plugin Izone Pro Soundround 5.1, también del ingeniero Geroen Bredbat. Este plugin tiene varios controles que son muy interesantes. Es un plugin, un híbrido entre un plugin de Soundround y un plugin binaural. En este plugin podemos intentar simular tener una cabeza dummy, por lo que uno de los controles va a ser el tamaño de la cabeza y también la espacialización entre los oídos. A su vez tenemos el control general, que es el de espacialización de 360 grados. Y también podemos elegir con qué canales podemos trabajar. Si estéreo, Soundround 5.1, 5.0. Elegir, hay varias opciones para canales. Por otra parte, podemos elegir el tamaño de la habitación y la distancia desde el centro de la habitación. Y tenemos un control de RUM T60. Este plugin es un plugin muy completo que nos da muchas posibilidades de panoramización y espacialización de audio. Bueno, estas han sido las recomendaciones. Espero que les sean de utilidad. Dejo aquí debajo los links para que ustedes puedan acceder a cualquiera de estos cinco plugins. Si ustedes tienen alguna recomendación, por favor déjenla en los comentarios. Siempre es mejor ser más. Y bueno, nos vemos en el próximo video.